Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los médicos que atienden al atleta olímpico Noé Hernández informaron que podría ser dado de alta en 10 días. Se espera que en ese tiempo rinda su declaración. El doctor dijo que el marchista no ha mencionado el atentado que sufrió en un bar el fin de semana pasado en el Estado de México. Se detalló que el exmedallista aún no se encuentra al 100%, sin embargo el riesgo de perder la vida disminuyó. Por ahora ya consume alimentos por sí solo. Se paró a deambular ya unos pasos y está tosiendo y expulsando secreciones fuertes, lo cual le quita el riesgo de la neumonía. Hemos descartado ya que él vaya a padecer una neumonía fulminante. Esto disminuye 50% el riesgo para su vida. Se retiró la sonda urinaria que se llama de foley, también quita riesgos de infección de vías urinarias. Presenta un lenguaje coherente pero incongruente. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!